Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que ya volví a Colombia y hoy voy a tener un día súper divertido porque voy a vivir la experiencia Pretty Much Estoy segura que ya muchos de ustedes saben de qué estoy hablando Si no, Pretty Much es una banda americana que está muy muy chévere ahorita acaban de sacar una canción que se llama No More y me encanta y lo que voy a hacer hoy es salir en una cita romántica con cada uno de los integrantes de la banda pero no se preocupen, no tienen que ir ahorita a contarle a Mateo por Instagram tranquilos que no van a estar ellos simplemente me van a llevar en una cita, como la cita ideal de cada uno entonces ellos me mandan sobrecitos y voy a ir a la cita con Dani Aquí está Dani que me va a acompañar, estoy sin la cita de ella Sí, la vamos a pasar muy bien, entonces voy a abrir el primer sobre Por favor, camarógrafa A ver, el primero dice Hola Maki, tu Pretty Much experience comienza ahora ¡Qué emoción! Bueno, me acaban de entregar el segundo sobre, es de Nick entonces vamos a leer qué dice ¿Ya te imaginas cuál va a ser tu primera cita? Nos divertiremos con algo de adrenalina Dios mío, menos mal me vine cómoda, estoy preparada para lo que sea Miren a dónde acabamos de llegar ¡Qué emoción! ¡Me encantan los carts! Y miren con quién estamos Les presento Estos van a ser mis paparazzis Sí, estamos acá, es que registrando toda esa experiencia Ojalá les interese y les guste, ya saben Sí, tienen que seguirlos, como salen en redes sociales Se llama Foxside esa vaina Foxside, así F-U-C-K, yo sé que suena raro, pero sí es así Aquí tiene que ser el Fox de YouTube Total Entonces ellos van a estar tomando fotos que ustedes van a ver de toda la experiencia Sí, 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 sí Oh, por Dios, fue muy chévere, ¿qué te pareció? Pues yo desde cuando sea grande quiero pagar Uber. No, manejar no es lo mío. Danila toda. Y ahora es su abuelita. Sí, ay no, fue lo mejor. En serio la pasé muy bien. Intenté ir como muy, muy, muy rápido, pero me da nervios. Y era como... Pero no, la pasamos súper bien. ¿Y quién ganó? Yo leí que la estaba compitiendo. Bueno, nos fue súper en esa primera cita. Ahora vamos a la segunda que es de Austin. Así que vamos a ver qué tiene planeado él. Y dice, vamos a tomarnos unas fotos para guardar el recuerdo de este día al mejor estilo de Pretty Much Oh my God, me conoce muy bien porque aquí me encantan las fotos Entonces vamos a tomar fotos en este lugar tan hermoso de Bogotá Esta es la zona T y tienen ya las lucecitas, todo se ve divino Así que vamos a aprovechar y tomarnos fotos Miren el fondo que utilizamos para las fotos Así que esas fotos van a estar curiosas, quiero ya verlas Pero la hemos pasado muy bien, ¿cierto? Yo quiero un foto con esta preciosura Vamos a tomar unas fotos ¿Sí? 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 Ella es mi cita, así que básicamente tienes que tomar tirándote los míos Y aquí tengo otro sobre, este es de Edwin Y dice, te confieso que amo los postres Bueno, a mí también me encantan los postres Así que estamos comiendo gelato, yo pedí de pie de limón y dolcibambini, algo por el estilo Y Dani está comiendo chocolate de limón y dolcibambini, algo por el estilo de limón y dolcibambini, algo por el estilo de limón y dolcibamos Y aquí hay un mono de 4Ever21, vamos a gastarlo, ¿les parece? Bueno, me trajeron a este lugar Entonces creo saber de qué se trata la cita Pero acá tengo mi sobre Es de Zion Y dice Te invito a la mejor película que hay en cartelera Y no pueden faltar las crispetas Vamos que ya va a empezar ¡Miren! ¡Vamos! El cine estuvo increíble La pasamos muy bien Nos vimos Star Wars y estuvo buenísima Y ya me queda mi última cita Y es con Brandon Así que vamos a ver Qué tiene planeado para mí Ay, qué triste que ya sea la última La estoy pasando muy bien Mac, a mí me gustaría invitarte A cenar a un lugar especial Con la mejor música ¡Qué emoción! Bienvenidos Gracias A la izquierda Bueno, aquí está nuestra entrada De aranchinchines O algo por el estilo Y nos trajeron pan De todos los panes Traídos de Francia Y mermel... Digo, mermeladas no Mantequillas ¡Qué ignorante! ¡Qué ignorante! Así que vayan ya mismo A seguirnos en sus redes sociales Escuchar la última canción que salió Les voy a dejar el link allá abajo Les mando un beso enorme Y que estén muy bien ¡Chao!